Los mejores Community Managers en España parte 2 Las redes sociales son el mejor aliado para una marca. Es muy importante entender que gestionar bien las redes sociales no lo puede hacer cualquiera. El hecho de que muchas marcas se hayan hecho conocidas y se hayan convertido en referentes en las redes sociales ha sido porque detrás hay un o una profesional que sabe muy bien lo que hace. Elegir a mis Community Managers y Social Media Managers favoritos en España no ha sido nada fácil porque hay muchísimos colegas que hacen un gran trabajo. Aquí te presento a los mejores Community Managers en España parte 2 Hilde Cortés, Social Media Manager de la Selección Española de Fútbol y de la Real Federación Española de Fútbol. Le caracterizan la inmediatez, pasión, rigor, cercanía y la innovación para crear contenidos con los jugadores y jugadoras. Ha conseguido que la comunidad que sigue la cuenta de la selección sea un gran equipo. Patricia Escalona, Social Media Manager en A3 Media. Siempre atenta a la última hora y sobre todo innovando en Antena 3 Noticias. Para Patricia, la guinda del pastel del Community Manager es tener ingenio y saberlo utilizar en el momento adecuado. Ha conseguido que Antena 3 Noticias sea uno de los programas más comentados en redes sociales. Twitter es la red social estrella, pero ya ha abierto la cuenta de TikTok del noticiario, convirtiéndose en el primer noticiario en España con perfil en esta red. Jorge Manuel Elculano, un genio que ha conseguido que Desatranques Jaén, una empresa que se dedica a desatrancar pozos y fosas sépticas, se haya convertido en una de las cuentas con más engagement en Twitter España. Esto lo ha conseguido gracias al sentido del humor, la cercanía y los troleos. Sorprendentemente, desde el pasado 1 de abril, ha dejado de ser Community Manager de esta empresa y ahora ha iniciado un nuevo proyecto llamado Desatranques la Banda. Mucho éxito Jorge en este nuevo proyecto. Alex Pinacho, Community Manager de la vida moderna y la resistencia. El zorro, como le llama habitualmente David Broncano por su rapidez y olfato por generar contenido con alto impacto en redes sociales, ha conseguido crear una gran comunidad gracias a su sentido del humor, troleo y creatividad, provocando que sus programas sean de los más comentados en las redes sociales. Y me ha pedido Alex Pinacho, el mar zorro de España, que por favor sí le puedes firmar el tuit. La Real Academia Española. Detrás de las redes sociales de la RAE, hay profesionales de los departamentos de Español al Día y de Comunicación, quienes han conquistado a los tuiteros y tuiteras gracias a una forma de comunicación cercana, fresca y repleta de humor, que en muchas ocasiones sus respuestas en Twitter se han convertido en viral. Es un ejemplo de cómo una institución seria, rigurosa, de prestigio y aparentemente tradicional, utiliza las redes sociales como su mejor aliada para su transformación digital. Carlos Rodríguez, Community Manager en Telepizza. Gracias a su empatía, cercanía, humor, paciencia y colaboraciones solidarias, ha conseguido junto a Sonia Luna, Social Media Manager, el más alto nivel de engagement entre sus seguidores. Antolín Romero, presentador y Community Manager del programa de televisión Aquí Hay Trabajo. Ha conseguido acercar más el programa de televisión a todas las personas que están en búsqueda activa de empleo. Es un apasionado de la comunicación y la conversación en las redes sociales. Siempre le da voz a la opinión de su comunidad con su sección llamada Cuenta Cuenta. Antolín trabaja para que otros trabajen. Enrique Torres Balao, es el Community Manager de Cruz Campo y del programa Movistar Plus Leitmotiv. Enrique utiliza un lenguaje muy cercano y siempre con clave de humor, consiguiendo generar mucho engagement en las cuentas de Twitter que gestiona. Tiene un gran ingenio y con cada una de sus respuestas peta las redes sociales. Albert Vico Piña, Social Media Manager de Operación Triunfo, la academia musical más popular de la televisión. Además, es Social Media Manager de Top Gamers Academy, el primer reality talent mundial de videojuegos que lanzarán próximamente y que promete mucho. Albert es parte del equipo digital de Yes Music. Si en el video anterior de los mejores Community Managers ya elogiamos a Belena Gaynor, ahora es turno de felicitar a Albert por su gran trabajo. Espero que te haya gustado la lista de los mejores Community Managers en España parte 2. Como has visto, son cracks que consiguen hacer brillar y triunfar a las marcas en las redes sociales. Te recomiendo seguirlos porque aprenderás muchísimo de ellos y ellas. Si te ha gustado el video, dale like, manita arriba y compártelo en tus redes sociales. Y cuéntame, ¿quiénes son tus Community Managers favoritos? Nos vemos en unos días, en el próximo video.